Dana Paola en Berrinche por su nombre de usuario Las redes sociales se han convertido en un componente esencial para las eras de los artistas. Publicar mensajes crípticos, cambiar la imagen de perfil o modificar el nombre de usuario son cosas que se repiten constantemente para promocionar su nuevo disco y Dana Paola ha optado por la última para dar a conocer Child Star, su próximo álbum de estudio. Dana Paola ha querido cambiar su nombre de usuario en redes sociales a simplemente Dana para meterse de lleno en la temática de Child Star, pero hay un problema que la artista no esperaba. Dana es un nombre tan típico que ya estaba en uso en Twitter AhoraX y la mujer que lo ostenta no está dispuesta a cedérselo a la cantante sin recibir a cambio $400,000. Entonces tenemos que hacer un plan, algo tenemos que lograr y me tienen que ayudar porque la señora no quiere y no le voy a pagar $400,000. Dice Dana Paola a sus seguidores en su grupo de difusión de WhatsApp. La actriz ha pedido ayuda a sus fanáticos para hacer un complot y conseguir que el nombre de usuario de la mujer me lo regale, es que es mi nombre, ¿cómo lo hacemos? Les toca que armemos un plan porque no lo estamos logrando, dijo Dana Paola. Pese a que Dana Paola habla en tono irónico en todo momento y no parece estar enfadada, sus seguidores sí que han tomado al pie de la letra su propuesta. Tanto es así que han acudido en masa al perfil de Twitter de Dana para insultarla en comentarios, obligándola a tener que poner la cuenta en modo privado. Desde entonces, las críticas también han empezado a llegarle al artista, que ha sido acusada de fomentar el ciberbullying contra una persona desconocida. A ella no le ha quedado más remedio que pedir disculpas. Oigan, no incitemos al odio, por más difícil que sea la situación. Sabemos que esa plataforma en específico tira mucha toxicidad y odio, y que a veces lleva mucho veneno que uno quiere sacar de su ser, pero podríamos evitarlo, sobre todo en esa situación. Imagínense el bombardeo a la pobre Dana. De hecho, ahora Dana Paola ha optado por Dana JustDana en Twitter. Pero bueno, ya se le disculpó, se le mandó un besito, concluí el mensaje de Dana Paola, pero dime tú qué piensas al respecto. Si has llegado al final de este video, te invito a que te suscribas y lo compartas.